Bienvenidos a este canal Aspectos de Automatización Industrial, un tema multidisciplinario que se ha convertido en las últimas décadas en algo indispensable en prácticamente todo proceso de fabricación, de ensamblaje, supervisión o medición, no solamente en la industria en general, sino en otros muchos ámbitos, tales como la domótica, la ciencia, el campo militar, los medios de transporte o la generación de energía. La automatización industrial no es un campo aislado, pues está compuesto y se nutre al mismo tiempo de tópicos como los sistemas de control lineales, no lineales, control secuencial, robusto o adaptativo, la instrumentación industrial, los sistemas supervisores de tipo escada, los sistemas de control arranque y protección de motores eléctricos, las redes de comunicación industrial, la inteligencia artificial y las redes neuronales, la informática, computación y la tecnología de la información, IT, la programación, los servicios web y el IoT o internet de las cosas. Y sin que esta lista sea ni mucho menos exhaustiva y sin duda alguna, como tema de este audiovisual, pertenece a la automatización industrial el controlador lógico programable o PLC. Pero antes de entrar en el tema de qué es un PLC, cómo funciona y qué posibilidades ofrece, vamos a ver en el siguiente esquema simplificado de un automatismo general, dónde encajaría el PLC. Este es un esquema, si bien simple, completo también de lo que puede ser un automatismo y específicamente un automatismo industrial. Lo primero que hay que tener en cuenta es la planta, la máquina o la instalación a ser controlada, regulada o automatizada. Para ello, lo primero que se necesita es que esa planta o máquina o equipo generen señales que puedan ser leídas para luego ser procesadas. Esas señales van a un segundo bloque de detección, que es lo que constituye en el caso de la automatización industrial, la instrumentación industrial. En este bloque de detección están los instrumentos capaces de medir las variables físicas propias de una planta, como por ejemplo temperatura o presión, nivel, pH o humedad, pero también señales de dos estados, como por ejemplo las provenientes de pulsadores, interruptores, finales de carrera, presostatos o termostatos. Esas señales, una vez sensadas o medidas, se dirigen mediante, por lo general, conductores eléctricos, a el tercer bloque, que es lo que se llama la parte de tratamiento de información. Ese tercer bloque es donde estaría, por ejemplo, el PLC. Ese bloque, a través de, por ejemplo, en un PLC, tarjetas de entradas, puede leer la información proveniente de la parte de detección, de la instrumentación, llevarla a un programa, trabajarla o procesarla y emitir por sus tarjetas ahora de salidas, señales de mando, señales de regulación o de control, que irían, de alguna manera, a desembocar de nuevo en la máquina o instalación. Sin embargo, esas señales que emite la parte de tratamiento, son señales, por lo general, de muy bajo nivel, en voltaje o en corriente, y no pueden directamente ser dirigidas a los accionadores, por ejemplo, un motor eléctrico trifásico o una válvula de control, que van conectados con la máquina. Para ello, se necesita un bloque de interfaz, que aquí se denomina mando de potencia, donde las señales son transformadas y amplificadas. Aquí, por ejemplo, podrían estar dispositivos como arrancadores de motores, variadores de velocidad, contactores, amplificadores, etc. Una vez que esas señales tienen la suficiente potencia como para manejar los accionadores, pasan al bloque superior de la derecha, que se llama aquí en el esquema el bloque de accionadores. ¿Qué pertenece a este bloque? Los actuadores hidráulicos, por ejemplo, las válvulas de control y, por supuesto, los motores eléctricos. Y esos dispositivos, también llamados elementos finales de control, son los que van luego a conectarse con la máquina o instalación para poder cambiar sus características. En un ejemplo muy sencillo, imagínense que la máquina o instalación es una barrera en un estacionamiento. Llega un automóvil, pulsa el botón para que la barrera se abra y esa sería la parte de detección, el botón o pulsador. Esa señal llegaría a la parte de tratamiento, podría ser un controlador o PLC muy sencillo, el cual determina bajo otras condiciones, por ejemplo, si realmente hay un vehículo en la entrada del estacionamiento y si está autorizado para entrar, dar la señal correspondiente al motor que abre la barrera. Esa señal se trabajaría a través del bloque de mando de potencia, por ejemplo, mediante un contactor y ese contactor activaría el motor que a su vez abre la barrera. Una vez que la barrera esté abierta, seguramente habrá un dispositivo tipo pulsador o final de carrera que le diga al sistema que haya la barrera abierto y la parte de tratamiento se encargará en ese caso de detener el motor. Es sin duda una aplicación muy simple, muy sencilla, pero ilustra perfectamente este lazo de control que está formado por estos cinco componentes que se comunican entre ellos a través de las flechas negras constituyendo un lazo de control cerrado. Faltaría para completar el esquema dos bloques. Un bloque superior de distribución de energía, donde estarían las subestaciones eléctricas o la distribución eléctrica y los servicios de energía neumática, agua caliente, por ejemplo, aceite, etc. Y por último, en la parte inferior, el diálogo humano-máquina o el diálogo operador-máquina que son los dispositivos mediante los cuales el operador se comunica con el sistema y precisamente la comunicación bidireccional es a través de la parte de tratamiento. Si se trata de un PLC, el operador se comunicaría con el software del PLC en forma bidireccional sea para programarlo, para supervisarlo o para cualquier otra acción necesaria en ese sentido. La parte de diálogo humano-máquina podría ser tan simple como una botonera con algunos despliegues luminosos o LEDs así como también un sistema mucho más sofisticado como por ejemplo un sistema de escala o de supervisión con varios computadores o varias pantallas. Con esto se puede entonces pasar ya a la definición formal de lo que es un PLC controlador lógico programable, significan las siglas en inglés o también llamado un automata programable. Básicamente un PLC no es otra cosa sino un computador basado en microprocesadores o microcontroladores pero destinado a funciones de control y automatización. Básicamente la tarea del PLC es constantemente leer parámetros de entrada del proceso, la instrumentación y a través de una lógica o programa regular, controlar o ajustar variables de salida del proceso. Esquemáticamente las entradas llegan al PLC, son procesadas y convertidas en salidas que son devueltas a la máquina, planta o instalación a automatizar o a controlar. En este otro esquema se ve en la parte izquierda el bloque de entradas a las cuales le llegan en este caso como ejemplo algunas entradas de dos posiciones o también llamadas on-off. Por ejemplo dos pulsadores normalmente cerrados, un presostato o termostato o un final de carrera. Esas señales llegan al CPU, dentro del PLC, son procesadas y de acuerdo al programa se generan señales de salida, generalmente en voltaje o corriente que van a actuar sobre los elementos finales de control o actuadores. Se ve arriba una resistencia eléctrica, por ejemplo para un horno, un motor, una señal luminosa o una señal audible. Todos estos equipos deben ser alimentados por lo general en el PLC eléctricamente, luego se verá con qué tipo de voltaje y qué niveles de corriente y por supuesto la comunicación con el operador se hace a través del CPU, por lo general con un dispositivo como computador personal, laptop o un teléfono celular. Las características generales del PLC como herramienta de control se resumen aquí en esta lámina. Primero, evolución en el tiempo desde una máquina secuencial basada en lógica cableada a relé a una herramienta de control prácticamente universal, flexible y adaptable a las más diversas situaciones en la industria, con herramientas de programación cada vez más semejantes a las usadas en la informática con capacidad muy importante esto de autodiagnóstico para detectar y en lo posible corregir errores sobre la marcha de depuración tanto de hardware como de software. Compuesto de componentes confiables y duraderos, lo cual es también esencial en un equipo que muchas veces va a trabajar en un ambiente industrial hostil donde se da el caso de altas temperaturas, polvo, vibración, parásitos electromagnéticos, etc. Efectivo en costo como herramienta de control sofisticada y adaptable totalmente hoy día a sistemas distribuidos basados en redes de informática o redes industriales. Un poco de historia, la evolución del PLC. El PLC nace a finales de la década de los años 60, el siglo pasado, como un equipo flexible programable para sustituir una lógica de relés que es rígida. Y el primer PLC puede decirse que es el modelo Modicon 084 que fue utilizado por primera vez por la automotriz norteamericana General Motors y hecho por la empresa Bedford y Asociados que hoy día se llama Modicon. Modular Digital Controller significa esas siglas. Y el número 084 se refiere a que después de 84 intentos se logró por fin conseguir la meta que se había propuesto para el control flexible con este dispositivo. Luego el poder de los PLC aumentó tremendamente en paralelo con las nuevas tecnologías en cuanto a los microprocesadores y microcontroladores. Y a partir de mediados de los 70 aparecen las primeras redes industriales, siendo la primera de ellas Modbus, que es el bus de Modicon, también de Modicon, una red o un estándar industrial que ha evolucionado en los últimos 40 años y hoy día todavía tiene vigencia en muchos dispositivos tipo PLC. En la siguiente década, en los años 80, se introducen ya los lenguajes gráficos, ya que anteriormente se utilizaban lenguajes textuales sumamente primitivos y los PLC se comienzan a programar a través de los ya existentes o que comienzan a existir en el mercado computadores personales. Y se comienza a dejar de lado la programación a través de consolas dedicadas. En la siguiente década, a partir de los años 90, se empiezan a estandarizar de manera constante las normas y los procedimientos para trabajar con los PLC, tanto desde el punto de vista de software, de hardware y de comunicaciones. Y una de las normas más importantes vigentes hoy en día es la norma IEC de la Comisión Electrotécnica Internacional número 611-31 que proviene de las normas industriales alemanas DIN. Ya en este nuevo siglo se acentúa tremendamente la silergia entre los PLC y la ciencia de la informática y el uso extensivo de las herramientas web y de los servicios en la nube. Y hasta aquí esta primera presentación, este primer audiovisual dentro de la introducción de lo que es un PLC. En los próximos audiovisuales, siguiendo el esquema aquí a la izquierda, se irá hablando del hardware, de la operación, del software y un poco también de las redes industriales. Si les ha gustado el video, denle por favor un like y próximamente podrán disfrutar de la continuación de este tema apasionante de la automatización industrial referido en este caso a los PLC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!